Buenas tardes. Seguimos con la siguiente sesión de este foro Imas de Masté, bueno, de la tarde, de este foro Imas de Masté dedicado a Artes y Humanidades más Salud. Como ya os he dicho, esta mañana hemos tenido la sesión más de investigación con los investigadores de las diferentes universidades, contando un poco lo que se está haciendo en España en este ámbito de relaciones entre salud y ámbito de las artes o de la cultura. Y esta tarde está más dedicada al debate y incluso a la polémica, a ver si conseguimos estar en desacuerdo en algo, que siempre estaría bien. No me voy a poner el aclíteo y decir esto que la guerra es el padre de todas las cosas, ni hegeliano, no os preocupéis que hoy no voy a estar muy hegeliano. Simplemente quiero decir que estoy encantado de tener esta mesa absolutamente excepcional. Voy a presentarles muy rápido porque la presentación de cada uno daría para media hora. Aquí a mi derecha tenemos a Chita Rubé, que es escritora, autora de una novela recientemente publicada en Anagrama, Mis días con los Clop, que es una novela magnífica, de la aclararemos también un poco. Y es también investigadora de la Universidad de Princeton, donde se está ahí doctorando justamente en literatura comparada sobre justamente las relaciones entre literatura, filosofía y medicina. Ha ganado varios premios de relato. Lancel Casal de teatro, el premio de relatos de la Cité Internacional Universitaire de Paris. Ha sido finalista el premio Ana María Matute de relato. Tenemos aquí una gran escritora y, por otro lado, una investigadora justamente en los ámbitos que nos concierne. Además, viene justamente de Princeton, solo para esto, así que le agradecemos muchísimo su presencia. David Peralto es un buen conocido de esta casa y no es el primer foro y más de más C en el que participas. El presidente de la Fundación La Joven, una fundación de teatro justamente implicada con jóvenes que impacta cada año directamente en 55.000 jóvenes de institutos que van a ver las producciones teatrales extraordinarias, muchas de las cuales, por cierto, han tenido lugar aquí en el Círculo de Bellas Artes, que es una de las casas, nos gustaría que pensar, que una de las privilegiadas de este extraordinario proyecto cultural y que además ha recibido muchísimos premios que no voy a contar porque son muchísimos, la verdad. David en sí mismo es músico, hispanista, eso es muy curioso, y ha puesto la gestión cultural al servicio de la sociedad, al servicio justamente de… hablaremos de todo ello. Y está aquí porque recientemente La Joven tiene un proyecto muy enfocado a la medicina, justamente en el hospital 12 de octubre, y nos interesa mucho relacionar sobre las relaciones entre teatro y salud. Eduardo de Teresa, también buen amigo y tampoco es el primer foro y más de más C en el que participas, una absoluta eminencia de la cardiología, es catedrático de la Universidad de Málaga, es jefe de servicio del servicio de cardiología, fue presidente de la Sociedad Española de Cardiología, es presidente de honor de la Sociedad Española de Cardiología, es miembro numerario de un montón de academias del colegio del American College of Cardiology, the European Society of Cardiology, y está aquí hoy, fundamentalmente en su condición de presidente del capítulo hipocrático de la Sociedad Española de Cardiología, una excelente iniciativa que justamente va en la línea de armonizar el mundo de las humanidades y de la cultura con la cardiología. Y por último, but not least, como dicen los ingleses, tenemos a Juan Alberto García de Cubas, también otro amigo de esta casa, y que ven aquí recientemente lo que nos hace muy felices, que he descubierto que entre las muchísimas cosas que, porque le he presentado ya varias veces, pero aparte de cosas que ya sabía, como que es arquitecto, diseñador, museógrafo, gestor cultural, activista de la innovación social, como se define, es también artista plástico, cosa que no sabía, no sé si es que lo oculta, pero no creo, porque ha ganado importantes premios internacionales de artes plásticas, como por ejemplo el de la Bienal de Alejandría, y bueno, es el impulsor y confundador de este hermoso proyecto que es Música en Vena, con el que el Círculo de Bellas Artes colabora activamente desde hace unos años, y anteriormente había fundado también otros proyectos culturales, como El Taller o lo otro, y Juan Alberto está aquí para contarnos justamente esta idea de la terapia con arte, la terapia con música, que como quizá nos expliquen, no es lo mismo que la arteterapia o la musicoterapia. Bien, pues hechas estas pequeñas introducciones, en esta conversación que queremos que sea lo más fluida y por lo tanto sentidos libres de interrumpir, corregir y dialogar, me gustaría empezar con Conchita, la que tengo aquí a la derecha, preguntándole un poco por la naturaleza bidireccional de su práctica, de su práctica diaria. Por un lado eres una investigadora, una investigadora que analiza en la literatura las manifestaciones de la medicina y las relaciones entre literatura, medicina y filosofía, por lo tanto haces un trabajo académico, y por otro lado eres una escritora. Y una de las cosas por las que nacen los foros Imas de Masté es justamente por la gran desconexión que nosotros advertimos en España entre el mundo de la academia, el mundo de la universidad, el mundo de la investigación y el mundo de la práctica artística en general y también del mundo cultural. ¿Cómo has conseguido y qué te ha llevado a ti a poder fusionar estos dos horizontes, el de la investigación y el de la escritura? ¿Y en qué medida se influyen entre sí? O sea, ¿en qué medida para ti la literatura, escribir, tiene un valor heurístico, tiene un valor de descubrimiento, un valor investigador? ¿Y en qué medida tus investigaciones te ayudan? Yo creo que se ve bastante evidentemente en tus libros a la hora de escribir. Yo creo que se lo estaba diciendo ahora en su novela, de la que no voy a hacer spoiler, pero que es extraordinaria y que trata justamente, entre otras muchas cosas, de la enfermedad, de la enfermedad mental, de la enfermedad mental no solo la que se describe más evidentemente en un personaje llamado Bertrand, sino también la que se preanuncia del padre, de la protagonista y la narradora. Creo que nadie que no tenga un conocimiento muy importante de estos elementos desde el punto de vista académico, pues no podría reflejarlo así en una novela. Pero muchos pensarían, en cambio, que ese conocimiento puede estropear la novela o puede ser antiliteraria. En fin, ¿cómo puedes conjugar estos dos mundos tan difíciles de conciliar? Pues, antes de nada, muchísimas gracias por la invitación y a todos los que nos escucháis. Es una pregunta interesante porque yo sí creo que la academia es antiliteraria. No sé cómo lo hago para conjugar ambas cosas. Siempre pienso que... Es decir, me crean muchos conflictos, porque en Estados Unidos, que es donde estoy yo, pero creo que en la mayoría de países la academia, incluso en disciplinas humanísticas, que uno podría, digamos, alguien que no trabaje en disciplinas humanísticas desde fuera podría pensar, ah, las personas que están en departamentos de literatura comparada, de filosofía, tienen un contacto más directo con la creación o con el arte y, en mi experiencia, no es así en absoluto. A mí lo que me interesa de la academia y de las universidades, pese a esta desconexión entre lo académico y lo creativo o lo artístico, es que me permite dar clases y a mí eso me encanta. Es decir, estar en contacto con estudiantes, que para mí a veces son más interesantes que los académicos, digamos. O sea, son personas... Antes Orlando hablaba de la curiosidad y de la observación. O sea, el estudiante o el que está en una posición, por decirlo más, de amateur o más ignorante, es quien más observa y es quien más pregunta, ¿no? Es cierto que cuando yo... Yo siempre he estado escribiendo ficción y cuando terminé la universidad para mí sí fue un dilema. Es decir, estudio un doctorado, ¿sí? Esto no va precisamente a influenciar en un sentido negativo mi escritura y lo que hago es que lo mantengo bastante aparte. Ahí también Orlando antes hablaba de que las... de que ambas... de que las humanidades o las ciencias y la medicina no hay por qué separarlas, pero en mi experiencia las tengo que separar porque el discurso académico no es literario. Es un discurso más parecido al científico y ahí, por ejemplo, cuando me preguntaba sobre la novela, esa novela yo la escribí hace años antes de empezar, digamos, a investigar la literatura como researcher, ¿no? Como desde este punto de vista más de alguien que escribe papers, como que da conferencias académicas. Y para mí es totalmente necesario mantener la inocencia y la observación que no está mediada ni por teorías académicas, ni por preconcepciones científicas de ningún tipo, ni por investigaciones, ni por las ideas de nadie más que las de mi observación y las de mi imaginación. Ahora en Princeton, esto me he dado cuenta hace dos días, vivo al lado de donde vivía Einstein y no sé quién vive ahí ahora, pero han puesto en la ventana, y tampoco sé cómo les entra la luz porque eso hace que la ventana sea totalmente opaca, la frase conocida de Einstein, que es que, ahora tal vez la digo mal, pero que la imaginación va más allá del conocimiento porque la imaginación no tiene límite y la imaginación se puede equivocar, pero también puede acertar, ¿no? Como decíamos antes. No sé si respondo a la pregunta. Sí, sí, desde luego. Y esto me lleva un poco a una de las preguntas que le quería hacer a Eduardo, ¿no? Y que creo que tiene que ver con la naturaleza de muchos médicos hoy, ¿no? Tanto en las sesiones de la mañana como antes, varias veces nos hemos referido a esta figura del médico humanista, pero siempre lo hemos hecho con una cierta nostalgia, ¿no? Como algo, una especie en extinción, no sé si extinguida, yo creo que no, a la vista está que quedan algunos, y creo que bastantes, pero se hace con un poco de nostalgia, ¿no? Es decir, un poco análogamente a lo que estaba diciendo Chita, y es que a veces el mundo de la academia no te permite, ¿no? Esa vertiente, si queremos, más creativa o más literaria. Parece que a veces el mundo de la medicina, de la práctica clínica, de la investigación en medicina, como si no se pudiera armonizar bien con todos los valores humanísticos, culturales, literarios, etc., que vosotros queréis impulsar en el capítulo hipocrático. Entonces, ¿qué se le diría a un joven médico, a un joven mir, que se esté formando ahora para impulsarle a cultivar estas facetas de su espíritu? ¿Por qué eso le va a beneficiar como médico y por qué le va a beneficiar como persona en general? Y, bueno, ¿qué estáis haciendo en el capítulo hipocrático para lograrlo? Bueno, muchas gracias, Valerio. Yo primero quiero agradecer al Círculo, porque parafraseando a Clemanson, en los primeros tiempos de la Primera Guerra Mundial, cuando el ejército francés iba de derrota en derrota, dijo algo así como que la guerra es algo demasiado serio para dejarlo en manos de los generales. Yo siempre he dicho por ahí que la salud es algo demasiado serio para dejarlo en manos de los médicos. Yo creo que es algo en lo que tiene que implicarse toda la sociedad y yo creo que el ejemplo de lo que hace el Círculo es un ejemplo magnífico e imitable de la implicación de la cultura en la salud. Tu pregunta es una pregunta muy oportuna, porque yo soy optimista por naturaleza, pero en este caso concreto soy moderadamente pesimista. Y el médico humanista posiblemente es el que queda, es una especie protegida en peligro de extinción. ¿Qué se le puede decir a un mir, qué se le puede decir a un estudiante de medicina? O sea, probablemente la frase que decía Hipócrates en uno de esos aforismos, preocúpate del ser humano que tiene la enfermedad y no de la enfermedad que tiene el ser humano. O sea, preocúpate del conjunto, no estrictamente de lo técnico. Yo eso a mis alumnos les suelo decir de otra forma, digo, el objetivo de la medicina no es la enfermedad, el objetivo de la medicina es el ser humano que tiene una enfermedad. Ahora bien, en toda esa pléyade de médicos humanistas que se han citado hasta hace poco, pues realmente si analizamos un poco médico humanista, de todos los que se han dicho aquí, que fuera un gran clínico, que fuera un médico con práctica de la medicina clínica, era Marañón. La IN se dedicaba a la historia de la medicina, deografia se dedica a la ética. O sea, es muy difícil hoy día compaginar la práctica de la medicina con otros intereses humanísticos, fundamentalmente porque la práctica de la medicina es tan exigente, cada vez se sabe más, cada vez hay que aprender más cosas, cada vez hay que dedicarle más tiempo a estar permanentemente al día, cada vez hay que dedicarle más tiempo a hacer una medicina que se ajuste a las normas para evitar que luego después nos pongan una demanda por malpráctica o lo que sea, que los alumnos realmente no tienen tiempo nada más que para lo estrictamente técnico. Y eso es nefasto. Yo comentaba ahora con Pilar que ella, con una visión optimista, dice que el médico cuando ve al enfermo está pendiente del enfermo y al mismo tiempo de ver cómo, desgraciadamente muchos de vosotros si habéis ido al médico, me daréis la razón cuando yo digo que el médico cuando ve al enfermo muchas veces está pendiente de la pantalla del ordenador y a lo mejor al que no mira es al paciente, porque no tiene tiempo y porque está absolutamente abstraído en eso. ¿Qué es lo que nosotros hemos intentado hacer, fundamentalmente con la gente más joven, fundamentalmente con estudiantes de medicina y con residentes de medicina, para intentar recuperar un poco todos los valores humanos de la medicina? Lo primero que hicimos fue crear una cosa que es una cosa muy simple que se llama el Club Hipócrates. Club Hipócrates en la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga es una reunión mensual que se hace los primeros lunes de cada mes, a la cual asisten los que quieren, normalmente son alumnos de medicina, residentes de medicina, algún médico ya mayor, donde durante una tarde hablamos de cualquier cosa excepto de medicina. Y además sin programa, sin normas, sin ningún tipo de condicionamiento. En la última que tuvimos el lunes pasado, por ejemplo, surgieron espontáneamente temas que tienen algo que ver indirectamente con la medicina, pero de los que se han tocado aquí, por ejemplo, el tema de la muerte. El tema de la muerte es un tema muy recurrente. El tema de la muerte, y tratamos, por ejemplo, lo importante que es que el médico enfoque el tema de la muerte del paciente asumiendo su propia muerte. O sea, el médico es mortal, a pesar de que piensa muchas veces que no. El médico joven piensa que hay dos seres de individuos. El enfermo que se va a morir y que es mayor, el médico que es joven y está sano. Aunque a veces, como ha contado Orlando antes, al médico joven, sano, le golpea como del rayo, que diría Miguel Hernández, una enfermedad terrible. Hay que asumir que la muerte es algo que nos ataña a todos. Hablamos de estas cosas, como hablamos también de los aspectos positivos desde el punto de vista de la importancia de la muerte para vivir la vida. Eso surgió en una conversación, surgieron también otros temas, como por ejemplo la necesidad de dar malas noticias, y hablamos del contenido de la noticia. Como dice Orlando, al enfermo no se le puede negar la información, pero lo importante que es la forma en que transmites esa información. La importancia del tiempo. Hablamos también de la falta de tiempo. Todo eso en una tarde, de la falta de tiempo de los chavales. Ahmed, uno de los asistentes regulares, que es un chaval interesantísimo, me comentaba que él había sido siempre un ávido lector, pero en cuanto empezó a estudiar medicina, prácticamente ya no lee nada, porque no tiene tiempo. Entonces, en esas reuniones, en una de esas reuniones, surgió la idea de un proyecto que hemos puesto en marcha, llevamos ya dos años con él, que se llama Apadrino a un paciente. Y este proyecto es un proyecto que se hace en la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga. Es una tontería también, es una cosa muy sencilla, pero consiste básicamente en que parejas de alumnos voluntarios se les asigna a cada pareja a un paciente crónico, que es un paciente, tienen ciertas características, un paciente con una enfermedad crónica, insuficiencia cardíaca crónica, de edad avanzada y con escaso apoyo social. Escaso apoyo social quiere decir que vive solo, o con su pareja, que también es una persona mayor y frecuentemente enferma, que no tienen hijos, o los hijos no les visitan, o lo que sea. Y la misión de estos dos alumnos es visitarles cada 15 días en su domicilio. ¿Para qué? Hombre, la soledad es un componente terrible de la enfermedad y de la enfermedad de las personas mayores y de estas personas mayores vulnerables más. Pero aparte de eso, siempre les pueden ayudar a gestionar ciertas cosas. El otro día, por ejemplo, una de las chicas que participa me contaba que le había estado informando a su paciente que existen una serie de programas de ayuda del Ayuntamiento de Málaga para que vaya gente a su casa a hacerle las labores de la casa durante un par de horas al día. Y esta gente no lo sabía. Pero fundamentalmente es un proyecto que es tremendamente enriquecedor para los alumnos. Porque los alumnos aprenden que la enfermedad no es algo que acaece 15 minutos en una consulta o que acaece dos o tres días en un ingreso en un hospital. La enfermedad es algo que condiciona toda la vida y que está influida por el hecho de que el supermercado donde vas a comprar esté más cerca o más lejos, por el hecho de que tengas calefacción en tu casa, de que tengas acceso a internet y cómo la enfermedad está matizando y está influyendo cada momento del día de la gente. Están aprendiendo lo que es la enfermedad de verdad y eso los hace sentirse mucho más humanos. Y este magnífico proyecto nos hace ver cómo la medicina perdón, cómo la... pues en este caso una medicina humanizada o humanista puede acompañar al paciente no solo en el momento de la consulta sino más allá, en su casa, en su espacio diario, etc. Y al mismo tiempo modifica, como bien decías, la visión del médico que adquiere una visión mucho más sistemática, sistémica, integral de la vida del paciente y es una de las cosas que me parecen más valiosas de la aproximación que estáis teniendo. Al margen de que, pues bueno, está revolucionando la Sociedad Española de Cardiología, Eduardo, e introduciendo cosas de filosofía. La verdad es que es una maravilla lo que está haciendo. Pero un poco en esta línea y le pregunto a Juan Alberto sobre esta pregunta que nos ha estado rondando toda la tarde y es ¿realmente el arte, la música, luego hablaremos del teatro también, ¿curan o acompañan en la curación? Yo creo que esa es una de las preguntas clave de este foro y no quiero adelantar tu respuesta pero yo te he oído ya alguna vez plantear con bastante contundencia que la cultura cura y que hay estudios que lo demuestran. Efectivamente. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar en el círculo y acompañado de los compañeros y compañeras de mesa. Gracias a todos vosotros. Matizar que efectivamente fui cofundador de Música en Vena y director general. Hasta que pongo en marcha la Fundación Cultura en Vena que da una vuelta de tuerca con respecto a la asociación. Ahora es una fundación y lo que hacemos es introducir prácticas artísticas precisamente en ámbitos sanitarios. Pues al hilo de tu pregunta efectivamente tenemos un eslogan que es bastante definitivo que reza que la cultura beneficia seriamente la salud. Nosotros estamos en esto por una experiencia absolutamente empírica en un contacto directo con la realidad de la práctica artística vinculada en un principio a un asunto oncológico. Eso ha quedado trascendido por el resto de prácticas pero efectivamente ocurre una cuestión que ahora mismo está legitimada absolutamente por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud para la Región Europea o la propia Comisión Europea que están diciendo recientemente porque hace poquito se ha fundado el proyecto Culture for Health de la Comisión Europea que están precisamente creando todo un argumentario para a final de otoño del año que viene presentar a los gobiernos de la región europea una serie de instancias para que conecten la realidad sanitaria con la realidad cultural la Organización Mundial de la Salud presentó en el 2019 un documento fundacional sobre el papel de las artes en la salud y el bienestar de las personas en el que concluía con la legitimidad que le da 3.000 estudios clínicos concluía que las artes tenían un papel coadyuvante a mí me gusta mucho utilizar esa palabra un papel coadyuvante para las prácticas clínicas que se hacen en infinidad de aspectos de reducción del estrés de la presión arterial de sensaciones medidas por escalas validadas de ansiedad de dolor percepción de dolor etcétera y concluye que efectivamente estas prácticas deben de introducirse en las políticas sanitarias no solamente en temas de prevención y promoción de la salud sino en gestión y tratamiento es decir que de repente tenemos la figura de un agente artístico que presenta una obra de arte sea una lectura un teatro una pieza musical o una mediación cultural con una obra de arte y es capaz de influir de una respuesta en salud positiva en determinado tipo de patologías es decir que existe evidencia científica más que contrastada para poder decir que efectivamente la cultura es un elemento que coadyuva esos procesos clínicos y desde ahí es donde trabajamos en proyectos muy concretos que luego podemos hablar que tiene que ver precisamente con esas mejoras que las hemos comprobado desde el punto de vista experimental después del punto de vista de método científico y ahora queremos implementar puesto que está legitimado y demandado por médicos hoy mismo esta mañana teníamos una reunión con la gerente del hospital del Tajo un hospital que está en Aranjuez y que a petición de ellos que al principio hace 10 años cuando empecé con este tipo de proyectos uno se acercaba a un gerente del hospital con ciertas dificultades y normalmente uno pensaba que ese gerente consideraba que nuestras propuestas eran absurdas y rayaban un poquito lo indecente hoy tenemos una demanda agobiante aunque que nos honra de gerentes de jefes de servicio de directores de enfermería etcétera que quieren que introduzcamos estas prácticas con lo cual yo creo que podemos decir que efectivamente es un elemento necesario y que puede digamos ayudar a esas prácticas clínicas y podemos decir que la la industria de la sanidad por así llamarlo el sector sanitario tiene un aliado en la cultura para hacer sus fines y al revés que el sector de la cultura desde los que dirigís instituciones como esta a grandes museos etcétera tienen una responsabilidad verdadera hacia la salud y el bienestar de los ciudadanos sin duda sobre todo si pensamos en un concepto amplio amplio de salud Eduardo que quería añadir yo por alusiones a lo de que siga la poesía que se ha preguntado antes o la cultura en general cura claro yo soy un médico embrutecido yo soy cardiólogo y los cardiólogos normalmente lo medimos todo y medimos en points muy duros como es la mortalidad etcétera pero yo creo que tenemos que ser un tanto cautos con lo que entendemos por curar ¿por qué curar? curar, curar, curar la medicina realmente cura pocas cosas hay algunas cosas que se curan radicalmente pero la mayor parte de las veces lo que hace es en una época en que la mayor parte de las enfermedades son crónicas es permitir que la gente viva más tiempo o viva un poquitín mejor y ahí yo voy antes se ha citado a Susan Sontag en la definición de salud yo tengo una definición de salud que no sé de quién es pero que es terrible la salud es un estado transitorio que no augura nada bueno porque ahí os lo dejo entonces realmente todo el mundo se va a morir ¿qué es curar? pues curar será que la gente viva más tiempo o que viva mejor o que viva mejor yo a los alumnos de medicina que casi todos han leído el médico leen poco pero el médico lo han leído todos se lo cuento digo vosotros seguramente envidiáis a John Cole me parece que se llama el médico aquel que en el siglo XII es capaz de coger las manos de un enfermo y siente si se va a morir o no y vosotros tenéis un poder superior a ese vosotros cogiendo las manos del enfermo curáis curáis el contacto humano la palabra cura cura no quiere decir que si te has roto una pierna se te vaya a poner bien con la palabra ni con la poesía pero cura quiere decir que tú puedes hacer con la música con la poesía con la palabra con el contacto que la persona que entra por la puerta salga más contenta de lo que entró y eso es calidad eso es vivir mejor y vivir mejor a veces a veces es tan importante o más importante que vivir más tiempo o sea que definitivamente la palabra la cultura el contacto el cariño curan y de hecho cura es una palabra es la segunda o tercera vez que hoy va a salir a colación aquí Heidegger pero cura es verdad que es una palabra latina que hoy entendemos como el remedio total y absoluto de la enfermedad pero en latín cura quiere decir preocupación el curator efectivamente en el alemán se traduce como Zorge nuestros compañeros alemanes y de hecho Heidegger que era un furibundo antilatino y antirromano odiaba todo lo que tuviera que ver con Roma y era como sabemos grecómano dijo que si tuviera que lo único que rescataría prácticamente del latín y de la cultura romana era el término justamente cura Zorge porque le parecía que esa era una noción extraordinaria la de preocuparse preocuparse por el otro y de este modo de algún modo curarlo o sea que es mucho más que simplemente quitar la enfermedad quería preguntar no sé si tú querías decir algo porque David también está aquí expectante pero sí quiero decir por supuesto me interesa mucho antes también se ha invocado esta idea del poder de la palabra y supongo que tal vez es contraintuitivo que lo diga como escritora pero creo que a mí no hay nada que me interese más que los casos que habéis mencionado en que no se trata de la palabra y siempre pienso en las demencias porque es el caso que yo tengo cerca o las personas que por por la razón que sea dejan de ser capaces de utilizar el lenguaje del modo en que del modo en que el resto de personas lo utilizamos o sea y una persona que deja de ser capaz hasta de comunicar lo que le duele ¿cómo te comunicas con alguien que no se puede comunicar contigo? y creo que ahí es donde entra el tacto la música el humor el gesto y que curiosamente digamos que la idea de cultura que más me interesa a mí es la que no tiene que ver con la palabra porque la palabra o el lenguaje o incluso diría la inteligencia tal como la entendemos está muy reducida a bueno pues a las personas que de momento no tenemos ningún trastorno neurológico o ninguna demencia y yo diría que muchas cosas de las que he aprendido sobre también sobre escritura tienen que ver con mi contacto con personas que no se pueden comunicar o con personas que tienen por fuerza que comunicarse de un modo alternativo solo eso y de hecho en un momento muy importante del libro de Chita sin querer hacer spoiler justamente este gesto que tú has hecho Eduardo es muy curioso es como si lo hubieras leído es verdad justamente se produce ese gesto y es curioso porque está esta transmisión digamos pre-racional o irracional pues de un amor incondicional o de una sensación pero desde luego creo que el teatro si algo tiene que ver es justamente también con esa capacidad en primer lugar de crear comunidad y de por lo tanto también paliar los fenómenos de la soledad del silencio que tanto hemos hablado aquí pero también establecer ese contacto con el cuerpo ese cuidado de sí estamos hablando de cura aquí esa cura de sí cura sui que tanto fascinó a Foucault y desde luego pues es llamativo y me gustaría que me explicaras un poco cómo y por qué una fundación como la tuya que ha estado tan enfocada en el teatro en la juventud en la cuestión de la memoria ¿no? ¿por qué de repente decide también dar el salto al ámbito sanitario que como veremos después ¿no? con Diana Orenke y Marc Sveda es verdad que está cada vez más relacionado ¿no? con la tercera edad y con esa prolongación de la vida como decíamos y sin embargo ¿por qué una fundación de teatro joven de repente siente la necesidad de ir al ámbito sanitario? Bueno pues muchas gracias Valeria y muchísimas gracias a todos encantadísimo estar aquí yo fíjate que en realidad no tengo la sensación de que nos hayamos ido a ningún otro lado sino que seguimos estando donde siempre hemos estado en el territorio fronterizo bueno la joven es muy conocida por mucha gente como un proyecto de teatro en el que a través del teatro intentamos impactar emocionalmente a decenas de miles de adolescentes en el teatro de esta casa y en otros muchos teatros en toda España pensando haciendo esa probablemente esa pirueta de ignorar o negar que existe un teatro para jóvenes sino que existe un teatro para niños y para adultos y le servimos temas de adulto e impacto emocional de adulto a adolescentes y a jóvenes eso sí hecho con artistas técnicos y gestores jóvenes donde encuentran la conexión generacional y el impacto emocional se produce con mucha más eficacia todo eso es un trabajo fronterizo en esa frontera entre la cultura y la educación y yo soy muy creyente en los trabajos hechos en los territorios fronterizos porque creo que ahí es donde están las tensiones y la emoción durante la pandemia bueno pues nosotros pusimos todo el trabajo nuestro al servicio de la comunidad educativa están pasando un momento muy difícil tenían que dar las clases online no tenían material didáctico a distancia hablamos muchísimo con ellos y ya desde el principio debería decir más bien con ellas porque trabajamos mucho con profesoras de literatura y mayoritariamente son mujeres en la secundaria y el bachillerato y yo recuerdo desde el principio de la pandemia ya estaban mencionando y no siendo médicos que no lo son son humanistas la preocupación que teníamos todos por la factura que iba a pasar la alteración del vínculo presencial en época hormonal fundamentalmente a los adolescentes yo creo después lo que ha pasado es que se ha generado como una especie de tristeza de rebaño pero por el camino el doctor Gabriel Rubio que es el jefe de servicio de psiquiatría del hospital 12 de octubre me llamó para mostrarme una unidad nueva que estaba construyendo en la décima planta del edificio de maternidad preparándola para ser una unidad psiquiátrica de hospitalización breve solo para chicas y chicos de entre 13 y 17 años en régimen de aislamiento temporal para casos muy graves de salud casos graves agudos de trastorno mental o trastorno de conducta alimentaria autoresiones graves intentos de suicidio casos de presiones agudas pero exclusivamente para chicas y chicos de 13 a 17 años es verdad que ya existían en Madrid otras dos unidades así en el Gregorio Marañón y en el Niño Jesús pero sobre todo aunque estaba proyectado la construcción de esta unidad antes de la pandemia durante la pandemia y posteriormente los casos se multiplicaron vamos se multiplicaron por una barbaridad de repente la demanda de ese tipo de asistencia era grandísima en la Comunidad de Madrid la unidad cuando la vi a mí me sorprendió muchísimo porque es muy casera es una especie la imagen que de repente la sensación que tienes es de estar en un hostal juvenil papeles pintados con motivos vegetales cristales viventanas de colores los suelos espacios para reunirse para nada la sensación o la imagen que podemos tener a priori de lo que es un psiquiátrico un hospital psiquiátrico a la antigua lo he ido en alguna novela así un poquito más y el doctor Rubio desde el principio me invitó él es un firme creyente en los beneficios terapéuticos de la de la expresión artística y la creatividad para el tratamiento de los trastornos mentales y si cree en la curación yo voy a decir rotundamente que si cura y mi experiencia después de ocho meses en este proyecto que lo hemos llamado Teatro para Abrazar es que sí que cura entonces bueno nos preguntó qué se nos ocurría él me explicó una cosa que me estaba recordando lo que estaba diciendo ahora mismo la compañera me decía que claro era importantísimo fomentar la expresión artística la expresión emocional porque se produce un bloqueo del canal emocional y el canal de expresión termina siendo la autolesión o la psicopatología ese es el canal de expresión desbloqueando el canal emocional volvemos a a un estado de llamémoslo de normalidad y que la expresión artística la creatividad y la emoción tenía que conseguir el desbloquear ese canal de de expresión emocional bueno pues simplemente lo que hicimos es una cosa muy sencilla vamos que no hemos tampoco hemos inventado una cosa generar tres talleres uno de de creatividad que que en realidad es teatro pero esquivando la introspección para que no interfiera con la terapia psicológica individual que ellos tienen dentro de la unidad y ellas y bueno pues es un taller creativo teatral que es maquillarse hacerse trenzas construir máscaras hacer un karaoke hacer un colás decorar la unidad cualquier cosa de ese tipo otro taller de escritura lectura desde que están escribiendo novelas están escribiendo dramaturgias que ellas mismas representan y un taller también muy importante que al principio teníamos muchas dudas si va a funcionar porque los casos de trastorno de conducta alimentaria son muy agudos un taller de expresión corporal basado en la música la expresión corporal y la palabra y bueno ahora mismo es uno de los talleres estrellas porque están montando unas coreografías que no te las crees la estancia media para que se lo pregunte de estos pacientes en la unidad psiquiátrica dentro de este aislamiento es de variable pero puede ser entre ocho días así mes y medio pero sin embargo ya ocho meses empezamos hace ocho meses y después de ocho meses hay una inercia en la que los pacientes que entran de nuevo ingreso si entran por la mañana ya por la tarde sienten la la excitación que hay porque llega el taller de teatro de la tarde y ya directamente lo abrazan y participan de él yo creo que en general la filosofía de todo esto de la que bueno los compañeros desde luego por lo que han dicho está claro que que es muy importante y también diciendo una cosa que decía antes Orlando se basa en el planteamiento de la de la filosofía psiquiátrica comunitaria o de la medicina comunitaria la responsabilidad de la por qué la responsabilidad del del tratamiento de la enfermedad o de la curación es sólo de los médicos por qué no o sea la participación de toda la ciudadanía en el hospital entrar en el hospital ayudar y no solamente ayudar al ya el mismo hecho yo creo esto es filosofía mía y no soy nada médico cualquier estado de enfermedad es un aislamiento en sí sobre todo si requiere una hospitalización tú estás en una situación muy vulnerable tú te sientes un poco aislado si estás ingresado además en una orilla psiquiátrica encerrado mucho más entonces es el mundo de fuera que se preocupa en venir a ti con la música con a jugar conmigo pero eso lo siente el paciente y sobre todo lo siente el personal sanitario ese personal sanitario como decía Orlando se sufre tanto y se producen tantos casos de suicidio y yo he notado un agradecimiento grandísimo de los profesionales sanitarios de la unidad que nos tratan como si fuéramos profesionales de la plantilla y es un fenómeno muy curioso que se produce ahí una fusión de personal el tratamiento es como si fuéramos otros médicos ahí y se espera ese momento hacemos cinco intervenciones semanales o sea cinco talleres a la semana en cinco días distintos eso sí todas las semanas del año ahí no hay vacaciones y bueno pues fundamentalmente como imaginaréis el taller de lectura escritura nos hacen dramaturgas dramaturgos profesionales este taller creativo lo hacen un montón de actrices jóvenes profesionales y el taller de expresión corporal pues bailarines y profesionales del cuerpo bailarinas y de momento es curioso una iniciativa muy específica pero que está muy arraigada ahora mismo en Roma en todos los hospitales de Roma y que conozco bien pues de primera mano porque una amiga mía lleva muchos años trabajando ahí es que ya desde desde lo público se ha invertido en un gran programa de payasos en todos los servicios de pediatría de los hospitales de Roma de tal forma que no hay día en ninguna habitación de un hospital de Roma en la que no haya unos payasos pues con una enorme competencia etcétera que vayan pues también a contar muchas veces pues esas noticias difíciles antes hablábamos de la dificultad de nombrar de los tabús de los terribles tabús que existen relacionados con la enfermedad con el mundo médico con la muerte con el suicidio volviendo a la novela de Chita el personaje uno de los personajes centrales de su novela que tiene un trastorno psicológico un trastorno mental sus padres se avergüenzan de ese trastorno y dicen a todo el mundo que es un artista y que es un performer en realidad y que sus ataques de locura perdona digamos la escasa perdón con un psiquiatra en la sala pero digamos sus ataques sus arrebatos pues que en el fondo son performers y es que hay mucho de vergüenza hay mucho de no querer mirar hay mucho de ocultación y en ese sentido os quería preguntar un poco a todos casos concretos o en qué medida creéis que vuestras que vuestras aportaciones pueden ayudar a resolver esos tabús o de qué manera la cultura en sus diferentes manifestaciones puede ayudar a poner nombre o ayudar a sobrellevar esas situaciones que sin embargo normalmente se convierten en un tabú no sé Juan Alberto tú antes hablabas de oncología y quizá el cáncer sea uno de nuestros grandes tabús no sé si por empezar por algún sitio Al hilo de lo que decías me parece que has comentado que en Roma hay una inversión pública creo que has utilizado esa palabra que me ha resonado porque precisamente ese es uno de los grandes temas en el que debemos estar metidos que es una cuestión de incidencia política que es para mi gusto un poco desagradable de manejar porque yo estoy en el mundo del proyecto y de la acción y la producción artística pero me llama la atención que digas esa inversión pública porque hay pocos modelos en Europa donde efectivamente se puede dar un soporte a este tipo de prácticas una vez que están legitimadas una vez que están demandadas y una vez que además cerramos el círculo porque de repente en un sector como el de la cultura históricamente precarizado pues conseguimos un campo de expresión de crecimiento artístico y profesional para artistas para mediadores culturales para actores etcétera que lejos de hablar de la salud como ausencia de enfermedad habla de una suerte de estadio de bienestar emocional físico y social que precisamente eso es lo que nos permite entender por qué la cultura puede digamos ahí coloca la salud de una forma bastante ancha donde la cultura puede entrar perfectamente a explicar por qué es beneficiosa para la salud el modelo que vivimos bueno aquí hay un médico que lo sabrá mejor que yo el modelo biomédico donde la enfermedad se entiende como algo puramente biológico aunque está veniendo ese modelo biopsicosocial en la medicina que es muy interesante y enlaza con esta definición de la OMS ese modelo nos reduce efectivamente a una cuestión de fallos orgánicos que hay que detectar para resolver mientras que el otro nos permite que la cultura entre porque la cultura tiene incidencia y lo dice la evidencia científica en cuestiones absolutamente biológicas afecta al sistema nervioso al sistema circulatorio etcétera tiene una evidencia también científica de que afecta a lo psicológico y por supuesto a la social entonces desde ahí es desde donde debemos de poder actuar para entrar en las políticas sanitarias y en los nuevos modelos médicos digo todo esto porque me ha llamado la atención eso yo desconocía que en Roma puede haber una inversión por parte de la sanidad pública en una cuestión interesantísima alternativa y más que contrastada como es la la aparición de payasos en todos estos elementos pero bueno decías efectivamente como una práctica artística puede acompañar a procesos complejos oncológicos precisamente yo entré en esto por una vivencia personal de acompañamiento a una situación oncológica de dolor sufrimiento enfermedad y muerte y precisamente el poder confrontar música en directo en una planta de oncología de un hospital terciario de Madrid y comprobar como creaba de momento algo que no se suele dar en las plantas aunque muchos hospitales arquitectónicamente están planteados para que haya un lugar de reunión en planta y en este caso el portadierro lo había el hecho de que hubiera una música al principio de una forma alegal por así decir porque no teníamos convenio con los servicios públicos de salud pero generaba un punto de encuentro un punto de encuentro que permitía fijar la atención en otra cuestión que no era el dolor y el sufrimiento y que a través de una expresión artística y de un músico en directo que estaba allí mirando a los ojos de las personas que estaban enfermas pues era capaz de concentrar esa atención y de desatar luego ciertas emociones y de compartir ciertas emociones que daban lugar a momentos interesantísimos no solamente entre los pacientes y familiares sino entre el propio personal sanitario que de repente establecía una relación diferente con su propio paciente con lo cual esa práctica artística estaba creando digamos un ambiente y una aproximación entre todos los agentes de ese hecho médico diferente que facilitaba y sin duda ayudaba a que esos momentos fueran mejores se pueden hablar de infinidad de situaciones de cómo estos procesos han podido servir hemos tenido nosotros tenemos un proyecto que se llama los músicos internos residentes que es un proyecto de investigación clínica de generación de empleo y de humanización que lo iniciamos en el 2016 precisamente en el hospital 12 de octubre con 7 estudios clínicos aprobados por el químite ético de investigación clínica del hospital y llegamos a contratar a 46 músicos ¿por qué conseguimos que 7 jefes de servicio de un hospital público quisieran dedicar su tiempo a evaluar los efectos de la música en directo en determinado tipo de patologías? Pues porque se encontraron con ciertas reacciones que les hicieron levantar la ceja vieron cosas que no podían creer por poner un ejemplo hablábamos antes del niño Jesús pues una niña paciente de 17 años en estado catatónico rebotada del hospital niño Jesús que estaba en Gregorio Marañón pues reaccionó en el primer compás que tocó un músico levantándose dándose la vuelta sobre sí misma y bueno eso causó un revuelo entre el equipo médico que dijo esto es la casualidad esto es efecto de la música nos pasó también con situaciones de bebés en estados críticos en neonatología sin sentido de succión que por primera vez se agarraban al pecho de su madre cuando le estaban cantando una nana y ese tipo de cosas fue motivo por lo que por ejemplo la jefe de servicio Carmen Payas decidiera incorporarse en este estudio para ver efectivamente las capacidades que podía tener ese hecho físico del sonido de la música en determinado tipo de situaciones para desatar cuestiones que la ciencia nos explicaba pero que ahora efectivamente hay unos resultados que indican que efectivamente coadyuva yo no quiero utilizar el término cura aunque conozco más de un médico y os invito a que veáis los vídeos del canal de Cultura en Vena donde hay médicos que hablan de esa manera me parece de alto riesgo decir que se puede colocar la música y otras prácticas artísticas a los mismos niveles que otras herramientas clínicas pero lo dicen compañeros tuyos por ejemplo no sé si desde el lado del médico o desde el lado del paciente os podéis referir también a algún caso concreto de desbloqueo no sé por ejemplo Eduardo tú crees que un médico más culto en sentido amplio no sé hablando de alta cultura sino un médico con mayores recursos culturales con mayor acceso a la cultura puede estar menos afectado por ese burnout del que nos hablaba Orlando de esa terrible situación que muchas veces los médicos enfrentáis en contacto con la enfermedad si no cabe duda vamos a ver la cultura es buena yo no estoy haciendo propaganda del círculo ni de todos vosotros pero la cultura es buena en general y en la medicina el médico está centrado hoy día generalmente porque está muy exigido en qué es lo que tiene que hacer y en cómo lo tiene que hacer pero la pregunta clave no es esa la pregunta clave es por qué lo tiene que hacer los por qué son los que faltan ahí y eso muchas veces es lo que te lleva a la frustración la insatisfacción etcétera y aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid un par de cosas una antes ha mencionado Orlando una cosa que me parece fundamental porque cuando hablamos de que esto está científicamente demostrado la ciencia en general utiliza métodos que son muy poco válidos para ver cambios como por ejemplo que una niña dé una vuelta cuando oye una nota musical porque utilizamos la investigación cuantitativa que es medir medir cómo baja la tensión medir cuántos días más tal pero hay otro tipo de investigación que es clave que es la investigación cualitativa que has mencionado tú antes la investigación cualitativa es la que nos da de repente sorpresas y otra cosa que me parece clave no desde el punto de vista del médico desde el punto de vista del paciente cómo el paciente se puede enfrentar a la enfermedad y a los tabúes un paciente más culto va a estar siempre dotado de mejores armas para enfrentarse a cualquier cosa porque a la cultura es la que te prepara para enfrentarte a la vida y en particular dentro de la cultura y esto no es pelota valoria la filosofía y a mí desde ese punto de vista me preocupa en particular la de pauperación que está sufriendo la formación de nuestros jóvenes en la enseñanza media donde suprimen pues en general todo lo que es humano porque lo que se está intentando es formar técnicos y la técnica no lo olvidemos es un instrumento pero la cultura es algo mucho más amplio que es la que de verdad nos va a permitir enfrentarnos a la vida a los médicos y a los enfermos David yo no sé ahora ya por dónde empezar en realidad es precisamente el proyecto nuestro nace por la desaparición en las últimas décadas de las asignaturas de humanidades y diseñanzas artísticas en el currículum de secundaria y bachillerato porque eso a continuación lo que provocó es que el profesorado se quedó sin espacio para la educación emocional y en valores el único la única disciplina que resiste como un castillo ahí inamovible es el departamento de lengua literatura y es a través del cual dirigimos todo el impacto emocional del teatro y hacemos toda la movilización de estudiantes hablabas preguntabas Valerio por el estigma bueno nosotros hemos hecho alguna colaboración por ejemplo la asociación española contra el cáncer y su principal campaña educativa para los jóvenes tiene un nombre precioso porque en el título está el contenido llámalo cáncer nosotros ahora mismo también estamos viendo que uno de los objetivos fundamentales del personal sanitario de la unidad psiquiátrica en la que estamos trabajando es precisamente quitar el estigma de la enfermedad mental que no hay que no hay violencia que no hay agresividad que no estamos que no esto de los locos que entonces en ese sentido todo ese trabajo ese 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 borrar el estigma en determinadas enfermedades es yo creo que efectivamente es muy importante si yo creo vamos contesta lo que quieras Chita porque esto ya se ha vuelto pero yo creo que si si la literatura tiene algún valor que eso también es otro tema que deberíamos afrontar algún valor social o no lo tiene o si está o no está en la intención de la autora pero desde luego si a mí me ha provocado una reacción la lectura de tu libro es justamente lograr una empatía con un personaje muy complicado un personaje hacia la que la propia protagonista narradora al principio siente indudablemente rechazo y sin embargo como una aproximación a esta persona con problemas mentales esos arrebatos que decíamos una aproximación psicológica dentro de la literatura te puede llevar al menos a mí me ha llevado como lector a empatizar con esas y con otras situaciones probablemente no estuvieran o sí en tus fines pero crees que la literatura puede tener un efecto así a ver yo creo que hay es que antes preguntaba sobre los tabúes creo que hay dos grandes tabús uno es el que estamos hablando la muerte o la enfermedad y lo otro es la sexualidad entonces a ver no quiero decir nada fuera de lugar pero creo que creo que las personas que más se adhieren a esos tabús tanto en lo que tiene que ver con la sexualidad como en lo que tiene que ver con las personas con enfermedades o las personas que están moribundas o las personas ancianas es decir todo lo que se acerque al final de la vida las personas que más rechazan esos escenarios es mi impresión que que son las que 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 ahí hay miedo es decir quien condena las expresiones sexuales de los demás es porque tal vez le gustaría poderse expresar tan libremente y quien más y quien es más incapaz de mirar a un enfermo a los ojos es porque tiene miedo de que le pase lo mismo entonces no sé yo creo que la literatura en general está repleta de esos escenarios en que se mira a los ojos a lo a lo que es extremadamente incómodo y el deseo es extremadamente incómodo porque te saca de tu no de tu de tu seriedad y y la muerte es extremadamente incómoda o la enfermedad porque te saca de la salud y del lenguaje y de la comunicación compartida entonces la literatura y la poesía yo creo en concreto está llena de las zonas grises del comportamiento y del y de la moral antes hablábamos de ética pero las zonas grises de la moral son aquellas en que nos gustaría actuar de un modo pero actuamos en realidad de otro ¿no? Pues sí y yo creo que nos está quedando un día muy antitético muy digamos hegeliano al final sí lo he dicho ¿no? de digamos un primer momento ¿no? desde la poesía aquí lo hemos complejificado ¿no? con respecto a la cultura y la relación con la enfermedad y ahora vamos a pasar a ese polo que quién sabe si es complementario o si es opuesto ¿no? como decías tú el de la reflexión filosófica ¿no? ahora vamos a tener una mesa redonda con dos de los mayores expertos en filosofía de la medicina del mundo me atrevo a decir más la mayor experta del mundo sin duda que va a ejercer de moderadora sobre una cuestión tan importante desde el punto de vista clínico como el aburrimiento yo no me interesa mucho esta percepción de si estas alianzas que estamos intentando aquí ¿no? entre por un lado investigación academia racionalidad y mundo de la cultura con su componente indudablemente pues irracional y muchas veces no verbal si este proceso de acercamiento que estamos intentando no está de algún modo condenado a un feliz fracaso o un fracasar mejor como diría Beckett o a una especie de línea asintótica de imposible acercamiento real pero al menos digamos moriremos en el intento de intentarlo y si lo conseguiremos pues es gracias a aportaciones tan brillantes y maravillosas como las vuestras hoy por las que os pido un aplauso a los que estáis a los que la gracias gracias